Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo decoro yo unos cupcakes de chocolate para negocio. Es una manera sencilla, pero que se miran apetecibles y al igual no gastas mucho dinero. Aquí tengo tantito chantilly de chocolate. Aquí donde yo vivo, lamentablemente no encuentro uno que ya venga preparado. Yo lo hago desde casa usando el chantilly de vainilla, el del Pasture Pride. También les prometo que el próximo video va a ser el chantilly. Simplemente he tenido varios videos que les quiero subir, pero poco a poquito. Y ya después les subo el del ganache, pero les prometo todo eso va a estar aquí. Aquí tengo una manga pastelera con una duya 1M de la marca Wilton. Y simplemente le vas a creer, yo le doy aproximadamente 3 a 4 vueltas alrededor. Sé que parece bastante chantilly, pero honestamente para que sean presentables, pues si ocupas agregarle un poco más de chantilly de lo regular. Pero así es como yo lo hago. Pero no nada más le agrego chantilly. Aquí tengo el chocolate ganache. No lo van a creer muy líquidoso porque entonces les va a ser un desastre. Pero tampoco tan espeso, donde nomás se esté charpiqueando sus pastelitos. El chocolate ganache, como les digo, después de que les suba el chantilly de chocolate, se los voy a subir. Denme paciencia. Yo les dije en mi último video cómo lo preparo, pero pues yo sé que hay unas personas que no han visto para nada lo que es el whipping cream. O así que son principiantes, o por eso se los voy a compartir. Ya después nomás lo puse en una ziploc, una bolsita. No ocupas agarrar la manga pastelera, esas salen más caras. Y ya después nomás le estoy haciendo como lo tipo zigzag a todos mis pasteles, pastelitos. Y lo estoy haciendo sin miedo porque si lo haces con miedo, como les digo, nomás les va a hacer un charpiqueadero, gotita aquí, gotita allá. Así que ustedes nomás dejen fluir su mano. Bueno, ya después de que le agregues tantito chocolate, puedes agarrar chispas de chocolate. Yo estoy usando mini, se mira mucho mejor que agregarle una chispa grande, pero ya es totalmente opcional. Hay unos que compran de la marca Nesquik o Hershey, pero a mí honestamente a veces como que se deluye o como que se derrite. No sé cómo explicarles, pero no se mira bien marcado el chocolate, como que se, no sé, simplemente la verdad yo no lo recomiendo para nada usarlo. Yo he notado la diferencia, al igual cuando lo haces para los bordes de tus pasteles sale muy diferente. Y yo les recomiendo que mejor hagan un chocolate ganache o simplemente derritan chispas de chocolate en su microondas. Si no es que no quieren hacer el ganache, pero pues el ganache sí rinde, la verdad, cuando yo lo hago. Y así es prácticamente como yo lo hago. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito aún. Yo les voy a estar subiendo más recetas para el negocio. Y al igual les voy a estar hablando de mis precios, ya sea de mis docenas de cupcakes, a mis pasteles y todo eso. Yo les estoy enseñando y al igual les estoy enseñando cómo es que yo los saco, los muestro para la venta. Es una manera que obviamente Lolo lo mira, si se mira que es de chocolate, es lo que me gusta. Que Lolo deja saber el sabor. No es precisamente una decoración que de mínima uso algo. Espero les haya gustado este video. Que los miro para la próxima vez. Adiós.